Esto es Amando Files Cuando al sol me lo robaste Se oía mi vida, mi amor Se cae con mi vida de esperanza Tú no pareces que va a estirar esta misión Con la bendición de tu mirada Y no debes tener conmigo de respirar Cuando me vi en mis ojos ya te amaba Y me tocaste con el sol de pintorela Aquí me quedaste en el carácter Tú me brindaste que tu amor es mi escalera Y tus besos yo también Y me metiste a la cabeza en mi nariz Y te traje lo que yo soy, amada mujer Tú me enseñaste que tu amor es mi escalera Por eso soy tan feliz, por eso quiero morir Conmigo, ay, 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 amor Conmigo, ay, 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 amor Seguido, me vayamos con un sueño, un aplauso Agua Es tu vino que es la libertad Cuando me tomas de entre tus alas También se llora de felicidad Cuando tanto amor te tiene el alma Y no me pide por mí de respirar Cuando de mí en mis ojos se atrapaban Y me tocante con el sol de primavera Y me llenaste de calencias y fronteras Tú me pidas en el color de esas estrellas Y te abenaste de mí y yo no me resistí Y te metí en la oreja entre tus venas Y te entregué lo que lo soy a manos llenas Tú me enseñaste que tu amor es mi acelera Por eso soy tan feliz, por eso quiero morir Yo quiero, yo quiero, ay, 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 ay Tú me pintaste de colores las estrellas Por eso quiero morir, por eso quiero seguir Y te metiste navegando entre tus rellas Y te entregué lo que soy a manos llenas Tú me enseñaste de cómo despierta el día Por eso soy feliz, por eso quiero morir Contigo, ay, 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 amor Contigo, ay, 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 amor Yo me voy a dejar, yo me voy a dejar Contigo, ay, 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 amor Contigo, ay, 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 Gracias.